Este es grande Grandecito Pa' que más, pa' que más Iniciamos el día de pesca Acá con mi amigo Eber Acá está La prácticamente casi donación De la señora La chinita, la señora Aurora Harto pan para los cirulais De Loma de Jesús Vamos a partir del equipo, ahorita que hora es? Son las Ocho, no, nueve y veinte no? Nueve y veinte, nueve y veinte salimos No sabemos a que hora va a ser, más o menos un problema de tres A tres horas y media Bueno, ahora si nos vamos, listas todas las cosas Así son nuestras salidas de pesca mis amigos Bueno, a todos muy buenos días Ahora nos vamos Rumbo al mar Ahí está el doctor Eber Ahí está, vamos doctorcito Amigos que tal, que tal, como están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos Especialmente con todos mis suscriptores Con todas las personas que estén viendo este video De tu amigo pescador solitario Acupé El día de hoy vamos a sacar la carnada muimui Como ya saben, esta playita El gran detalle mis amigos es que estamos ahorita en llena Esperemos que Que podamos sacar algo de muimui Para tener una pesca también con carnada Vamos a buscar la hornita Si sale pintadilla Si sale Sería bueno que salga chita Lo que salga Que salga lo que salga Ahí está mi amigo El valiente El valiente Acácito no vamos a recoger Lo que está botadito A ver, a ver Que se va a meter, dice Él se va a meter Ahí está mi amigo Aventuras Fishing Así que mis amigos Vamos a ver Esperemos que salga algo de carnada Así que mis amigos Ahí nos vemos Ahí está nuestro amigo Aventuras Fishing Sacando muimui Por eso mis amigos Si quieren sacar carnada muimui Se saca en baja No en llena Tampoco en repunte de llena Se saca en plena baja ¿Qué es lo que está pasando? Hasta con palos has sacado creo Yo también lanzamos Porque tiene olor a pescar No hay mucho, ¿no? Como le pasa No, no Está bajado Harta concha Mi modo Chiquito salga Vámonos Bueno mis amigos Un gran saludo Para mi amigo Allá en Lima Para Luis Eduardo Y bueno Para varios amigos Que dicen ¿Cómo lo mantengo Muy muy vivo Hacia el día de mañana? Entonces ¿Qué hacemos? Este es nuestro chinguillo Ahí está A ver Esta parte de abajo Lo ponemos aquí Y que esté ahí Y ahí lo ponemos en el balde Que esté como quien dice Suspendido A ver Miren No llega a tocar la base del balde Y todo lo que La carnada Orine Va a quedar en la base Abajo Y acá va a estar vivito El muy muy Ahí está Fresquito, fresquito Puro yotito Ha salido con Más esfuerzo Porque el día de hoy Hemos llegado En plena llena Así es que Al menos Hay para pescar Está gordo Oye este Es gordo también Su madre ¿Qué tanto comen acá? Los dueños Le traen Harto Su bofe Cofe Más su ricocán Más comida Lo traen ellos De la semana Lo que juntan Tanto Parece una vaca Ya Ahora vamos con los señuelos chinitos Chino mandarín Es un señuelo Marca pescador solitario A coupe Chino Chino Ya si el carro Se va para adelante Bueno Tienes el número De la grúa ¿No? Para llamar Ahí también Tus patos ¿Son tus patos? Estás criando patos Ahí abajo también Hay que hacer arroz Con pato ¿A qué chocas? No Ajá Claro ¿Está bonita la mar? Está bonita Está bonita Está llena Hay agua Ahora solo el detalle Que haya pescados Ajá ¿Quién? Ahí vamos Mis amigos A probar Que sabe Espero que sabe Ahí está Ahí está Mis amigos Ahí está Primer lance Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Uno Ya Ya Y ahí viene Primer lance Ya Ahí está Ahí está Una macarela Vas a sacar El primer lance ¿No? Ahí está Yosimar Estás con suerte De verdad El primero Te dice Que vas a sacar Está con una suerte Mi amigo Yosimar Buena suerte Tienes Creo que voy a estar Andando contigo A pescar Ah Está la rica Macarela Mis amigos Miren El señor Pescador Solitario Miren Miren El chinguillo Ya no importa Ahí está Ahí está Mis amigos La rica La macarela Ahí nos vemos En el siguiente Bueno En la siguiente Captura Mis amigos Ahí tengo Un agradecimiento A mi amigo Yosimar Muy aparte Que nos deja Acá Así que un rato Venía a pescar La tremenda Suerte Que nos da Lanzo Y miren Miren Listo Ya ya Ahí está Ahí uno Ahí uno Ahí viene Ahí viene Ahí viene Listo Ya tenemos Comida Ya saqué Dos Después Tanto Sufrimiento Sufre Sufre Dos Señuelos Se ha perdido Dos pescados Se ha sacado ¿Cómo la sufrimos No hermano? Se sufre Este pesa más Este me ha peleado más Bueno La macarela Mis amigos Ahí está Se ha soltado Se ha soltado El triple El triple No agarra Bueno mis amigos Con esto Queda más Que comprobado Que es el triple Chino Pues No sirve No agarra No agarra No engancha Ya se me ha ido ¿Has visto Como se ha ido? A darle nomás A darle nomás Ya vas a comer Yo no voy a comer Yo no voy a comer carne Carne burro Ya está Y carajo Ya El día es más grande A ver Ah Ah Este es el amigo Aventuras No se la conmigo ¿Ah? ¿Ah sí? ¿Qué va a pasar? Se la agarra ¿Le agarra con el cuello? Claro Sube el cuello Son el mismo tamaño Son prácticamente así De mi tamaño Son Este es grande Grandecito No hay lenguado 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 Albi Ay 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 Buen lenguado Albi Buen lenguado Mis amigos Como ha doblado Buen chato Eso es un lenguado Le he adivinado Parece que ya ha regresado Su suerte Buen chatito Listo Continuo con la pesca Mis amigos Sin antes mencionar Ahí se va Ahí se va Ahora se viene Justo me estaban pidiendo Los salud Para esas hermosas Personas Ahí está Ahí está Como todos sabrán Por lo menos las personas Que me siguen Yo tengo un problemita Con la memoria Pero Para ese problemita Hay solución Y aquí está Un gran saludo Un gran saludo Para la familia Cantuta Mi amigo Jimmy Leyenda Ahí tengo un buen lenguado De 40 centímetros Mínimo Mínimo tiene sus 40 centímetros Mis amigos Otro gran saludo Para la familia Varas Para Giancarlo Para Luis Eduardo Allí en Lima Para mi fiel suscriptora También Sonia Grau Para mi amigo Nico Para su esposa María E hijo Sebas Para Tommy Segarra Allí en El Callao Para mi amigo Alejandro Taipe En Camaná Para todo Sport Fishing Para ese grupo hermoso Allí en Camaná Sport Fishing Camaná Para Edwin Renzo Para Gianpaul Y su esposa Para Wilton Martín Bernedo Martín Bernedo Para el grupo Mejía Fishing Para nuestros amigos Allí en Chile Para Nelson Cortés Para todos mis amigos Suscriptores Allí en Ecuador Argentina Estados Unidos España Y todo el Perú Muchas gracias mis amigos Por seguir este canal De Pescado Solitario Y bueno Ahora continuamos Con la pesca Mis amigos Parece que recién Recién tan de hambre ¿No? Parece que recién 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 tan de hambre Los pescaditos A ver Vamos a A desengancharlo A ver Vamos a ver Aquí está La wincha El centímetro Vamos a medirlo 40 centímetros Ahí está 40 centímetros Mis amigos Bueno 40 40.2 Claro Un poquito más de 40 40 centímetros Ni una pizca más La talla mínima De lengua Mis amigos Es 38 centímetros Así es que Este lenguadito Nos lo llevamos Para la cena Y si no es para la cena Es para el desayuno De mañana Porque mañana No hay que comer No se olviden Suscríbanse al canal Denle like Comenten Y compartan Con todas sus amistades Para que sigamos creciendo Y siga más Siga viendo más contenido En este es tu canal favorito Pescado Solitario Acupé Chao Ahí nos vemos En la siguiente captura Listo mis amigos Miren Aquí afuerita No me ha picado hoy Acá afuerita Afuerita No más Casi nada De pelear a casito No más Miren Miren Ya va a ser Las seis de la tarde Ya está oscureciendo Bueno mis amigos Espero que les guste Este contenido Vamos a ir a pescar Más tarde Vamos a hacer pesca nocturna Pero con carnada No se olviden Denle su sabroso like Mis amigos Apóyenme Para seguir con más contenido Ahí nos vemos Amiga Sonia Amigo José Luis Solórzano Para todos mis amigos El Callao Mi amigo Nelson Cortés Allá en Chile Y todos mis amigos De Chile Que están suscritos A mi canal Muchas gracias Mis amigos de corazón Que Dios los bendiga Ahí nos vemos En la siguiente captura Creo que vamos a Buscar Lorna Doctorcito Doctorcito Hay carnadita Vamos a buscar A la rica Lorna Si sale Sale Si no Ahí tenemos Nuestras ricas Y aquisitas Macarelas Uy Va a salir un frito Fenomenal Exquisito Bueno mis amigos Ahí nos vemos En el carrito Vamos a subir ahora Torta la civilizadora No es mucho Pero Ojalá no nos resbalemos Doctor Ahí nos vemos Bueno mis amigos Llegamos a Loma de Jesús Así es Así es Así es Llegamos a Loma de Jesús Y acá están Los virus Los virus Ya saben ya Si o no Peluchín Ya sabe ya Que hemos traído Pan pan Ahí está La macarenita El huito Ahí está el flaco Flaco Sonríe flaco ¿Qué es el pan? Ya Acá hay un huevo El pulpín El osorio La machi El narrador de cuentos El vaquito Hay más Pero lo bueno Es que gracias A la señora Aurora De la tienda La chinita Hay pancito Pero Tenemos que llevar Pescadito Para la señora Aurora Mis amigos ¿Por qué? Una con otra Ya saben Así es que La mar nos da pescado Y la señora Aurora Nos da pan Y ese pescado Tenemos que invitarle A la señora Aurora A la tienda La chinita Ahí está Ya, ya, ya Muchachos Vamos a ir partiendo Vamos a ir partiendo Vamos a ir partiendo Ahí está Ahora vamos a sacar Más pan Lo bueno es que Hay harto pancito Así es que No peleen muchachos No peleen No peleen Hay harto pancito Miren, miren 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 Jejeje Hay harto pancito Así es que Nada de pelear Vamos a listar Para estar A ver Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Oye A su madre Están aumentando Más Más firulais Hay más firulais Cada vez hay más Cuántos hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Eran siete Aumentó dos Así fue El vaquito Y el pulpín El pulpín Oye ha crecido Mira Está grande el pulpín Miren Esta Esto voy a ver Chiquitito Hice para arriba Nomás Ya baja Ya baja Y ya está Más grandecito Mira Más pan Más pan Bueno mis amigos Ya saben Para seguir con este hermoso Contenido Que yo también Me gusta A mí Acá los perritos Dale su pancito Porque ya Mira antes eran Flacos Flacos Ahora Ya no están Ya flacos Este era el flaco Este era el más flaco Que no están Todas sus costillas Pero ya no Ya tienen comidita Acá el narrador de cuentos También era flaco El narrador de cuentos ¿No narrador? Ahora hay un perro más El pulpín Y aparte del vaquito Ahí está El huito Tiene otro Flaquito Pero ya Ahora siempre Le traigo su pancito Gracias a la señora Aurora Yo también le junto Cuando tengo Le voy juntando Poquito a poco Y siempre Trato de Traer su pancito Bueno mis amigos Ahora vamos a cocinar No Aventuras Vamos a hornear Ah vamos a hornear primero Después cocinamos Claro ¿Qué vas a cocinar Si nosotros Conmigo Que No hemos pescado Si hemos sacado Un balón de videos Listo mis amigos Bueno vamos a Buscar la horna También Queremos que no haya Malla El día de hoy ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches Buenas noches Estamos en una pesca nocturna Como mi amigo Ever Y acaba de salir Recién Recién Unas dos Buenas lornas Miren un lornón Esta lorna Buena Buena Muy buenaza Buena Buena lorna Mis amigos Buena Buena Y otra Otra lorna Un poco Medianita La La que ha picado Al fondo Grande Bien grande Tendrá unos 700 800 gramos Esta Muy buena Bien comido El El anzuelo Bien 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 A ver No quiero que se ensuchen Con la tierra Vamos a sacarla A sacar el El anzuelo Estamos pescando de noche Mis amigos Bueno mis amigos Ya saben De noche También hay picada Pero Más efectivo Siempre con carnada Para darle Quizás Más duele Perder un Señuelito Pero Con su Carnadita Muy muy O puede ser Krill Munida Que le dicen otros Con dos trampillas Anzuelo Número Once Y como les mencioné Este es un Nylon Triple Fish Es un Nylon Bueno Acá tenemos un Nylon 0.50 Anzuelo Número Once Y tenemos Un plomito Que no es muy pesado Ni muy liviano Es de 20 20 gramos Bueno Continuamos pescando Porque Tenemos que darle Lo Lo más que se pueda Hasta las 11 de la noche Para cocinar Porque también tenemos Hambre Hambre Jejeje Ahí nos vemos Ahí está picando la lorna Mis amigos Ahí está Ahí está Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Tenemos captura Tenemos 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene No se mira Es lo Pero ahí está Está saliendo Listo Listo Mis amigos Sigue saliendo Más la lorna Ha entrado Entrado Entró la lorna Al parecer Ahí está Continuamos Continuamos Mis amigos Con esta hermosa Pesca nocturna Pesca de noche De noche Ahí está mis amigos La rica lorna Lornita Lornita Gracias a papá Dios Gracias a Diosito Por bendecirnos Con este rico pescadito No solo nos dio Pescado En la tarde Ahora también Nos está dando Pesca de noche Ahora A estas horas De la noche Siempre Mis amigos Nunca se olviden De Dios Siempre dar gracias A Dios Gracias a Diosito Nos va bien Es grandecita Es grandecita O son dos 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 Otra vez Otra vez Doblete Y grandes Con eso Me duele el brazo Miren mis amigos Otro doblete No te digo Está a la recta Donde yo he lanzado Mira Ahí nomás Y no he lanzado fuerte Que rico Gracias a papá Dios Siempre bendiciendo A quien le da Gracias Jejejeje Listo Buenas Lornitas Buenas Lornas ¿No? Sí Están grandecitas Grandecitas La franelita Acá de manos Hombre de poca fe Mira Mira Ah Una grandecita O son dos Una Una grandecita Ahí está Hombre de poca fe Jejejeje Al toque Nomás Está vida Al toque Buena Lornita Buena Buena Ahí está Mis amigos La rica Y exquisita Lornita Un saludo Para mi amigo Juan Manuel Ahí está Se va juntando Miren Miren Jejeje Poco a poco Con mucha fe Con mucha fe Mis amigos Siempre la fe Por eso dicen que La fe mueve montañas Así es que Vamos a seguir dándole Nomás Con mucha fe Ahí se viene Mis amigos Lo último ya De la pesca nocturna Porque Estamos cansados Pesa Pesa No te dije Son dos Jejeje Oye Oye Está tapando La cámara Mi casaca Está haciendo frío Ya está La casaca Me quiere boicotear Mi pesca La casaca Ahí está Ahí está Mis amigos Salió El doblete Ahí está Una Y dos De noche De noche ¿Qué horas doctor? Hace las doce Ya Y seguimos Pescando Bueno mis amigos Ya saben No se olviden Suscribirse al canal Dale su sabroso Like Comentar y Compartir Que les parece Y Ojo que estoy Pescando Con mi Armada Chistosa Buena El horno Buena El horno Mis amigos Y como ya saben Muerte cerebral Para que no sufra más Para que Ya no sufra más El pescadito Ya está Ya no va a estar sufriendo más Buena pesca Mis amigos Buena pesca Bueno Ahora si Nos retiramos Como ya es Muy tarde Lo único Que Vamos a hacer Es Un cafecito Y nada más Un cafecito Con sus papitas Arrebozadas El fiscal Gracias a A la mamá De Milagritos No se como se llama La señora Pero Bueno Un saludo Para la señora Gracias papitas Tenemos que comer Para no morir de hambre Aquí Porque Hasta freír el pescado Vamos a acabar A las 3 de la mañana Y tenemos que ir a pescar A las 5 Ay no mis amigos El día de mañana Vamos a ir a buscar Lo que es lenguado Corvina Papita Con arroz No se puede hacer el cafecito No se puede hacer el cafecito Porque no hay No hay tetera Ni modo Para que vean No es mentira Los dos comemos papa con arroz A pesar de tener harto pescado Ahí nos vemos mañana Mis amigos Vamos a cenar Y a dormir Hasta mañana Chau Hola mis amigos Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Según el horario Que estén viendo Este video De tu canal Pescador solitario Acupé Bueno El día de hoy Estamos en esta playita Esperemos tener alguna captura Estamos aquí Pueden ver Con la cañita La MGX La Tanaka De 20 a 60 gramos De 2.74 metros O bueno 2 metros Con 74 centímetros Bueno mis amigos Estamos con un carrete 4 mil Una línea 0.20 Tenemos un líder 0.50 Su sesna Su respectivo Sacavueltas Al comienzo Y Al señuelo Su snap Es un señuelito chinito Bueno Siempre hay buenas amistades Que A veces te encuentras Y Que tal Como estas Y Te regalo un señuelito A veces no No se olviden Suscríbanse al canal No les cuesta nada No les van a cobrar Ni nada por el estilo Suscríbanse Denle su sabroso like Comenten Y compartan Para que este video Llegue a más personas Ahí nos vemos Tenemos una captura Mis amigos Tenemos una captura Ahí está Es buena captura No más Es una buena captura No más Ahí viene Ahí viene Ahí está la cañita Es algo medianito Ahí viene Ahí viene Ah no Ese es un chiquitito Pero bueno Igual va a proceder Para su devolución Ahí está Ahí está Quedan con el agua Listo mis amigos Miren Un lenguadito Con la caña Parecía Algo grandecito Eso quiere decir Que tiene Muy buena sensibilidad Si fuese uno más grande Más notorio Ya sentí clarito La picada Y ahí está El lenguadito Vamos a hacer Su respectiva devolución Mis amigos La talla mínima De lenguada Es 38 centímetros Así es que Listo Su devolución Del lenguadito A ver Un promedio Mide 25 centímetros Mis amigos No llega Ni a 30 Vamos a devolverlo Ahí está el lenguadito Ahí nos vemos Lenguadito Siempre Con el respectivo Saludo para mis amigos De MGX Para don Marcel Para el amigo Nick Allí en Lima Muchas gracias Por su confianza Que han depositado En mi persona En tu amigo Pescador solitario Acupé Bueno vamos a devolver Ahí está Que venga el agua Que venga el agua Ahí viene Ahí viene 1, 2, 3 Listo Bajaría mis amigos Allá abajo Pero resbaloso Siempre hay que tener cuidado Con la parte donde está mojado Es resbaloso Mis amigos Te puedes caer Y ahí sí Te caes Por a veces Escapar del agua Así Corres Te resbalas Y te caes Para evitar eso Mejor de lejitos No más Bueno mis amigos Así uno Vierde señuelitos Vinilos Jigs Luris Todo En las trabas En maracantos Es parte de la pesca Mis amigos No hay que arriesgarse Bajarse A veces Porque de pronto A veces viene uno A la fuerte Y puede Ocurrir Un grave acción Así es que Preferible Reventar La línea Si sale Sale Y si no sale Bueno Ni modo Ahora es cambiar Otra muestra De esta manera Para que no fuerce El carrete Estamos esperando La marga Ahí está Que no moleste Y Listo Ahí Una vuelta A ver Dos vueltas Tres vueltas Tres vueltas Cuatro Y en la quinta Ahí ponemos la uña Y jalamos Si sale Bien Y si no Si Ni modo Reventó Mis amigos Bueno mis amigos Por estar profundizando Siempre arriesgando Lo que es la muestra Grabe de nuevo Y por lo que veo Ya Y por los Intentos Que Que hice Para poder destrabar No 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 dieron resultado Así es que No me queda De otra Que Reventar la línea También Y que se quede La muestra Ahí adentro No me queda De otra Así es que Mis amigos Así es No siempre se gana Esta vez Mi amigo Nico Si estás viendo El video Ay Salió 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 Mis amigos Miren Miren Y a veces Mi amigo Nico A veces Uno piensa Que ya Va a perder La muestra Pero bueno De suerte Sale He intentado Varias veces Destrabarlo Nada Y nada Y nada Y miren Salió Bueno Vamos a tomar Un descanso Mis amigos No hay picada Ni siquiera Una cabeceadita Nos ha dado Algún tipo De pescado Aquí Allá Hemos sacado Un lenguadito De un promedio De 25 centímetros Está bajo La talla mínima Así es que Lo hemos devuelto No hay capturas No hay más capturas Bueno mis amigos Nos retiramos Solo hubo Una captura Que fue devuelta Nada más Tristemente Allí es la pesca Mis amigos No siempre No siempre Sale buenos Lenguados Grandes Medianos Corbinas Pero Hacemos el intento Bueno mis amigos Así es la pesca Como les mencioné No siempre hay capturas Pero se hace el intento Se da el todo Por el todo Como quien dice Felizmente Mi amigo Eber Logró rescatar Su señuelo Está en baja Seca Seca el agua Se puede meter A sacar su señuelo No sé si habrá grabado En su canal Nuestro amigo Eber Aventuras Fishing Eso más Este joven no aprende Bueno mis amigos Al menos Aquí tenemos Nuestra buena pesca De la noche Hemos pescado de noche Hasta La una de la mañana ¿No? Hoy día Ahora nos vamos A otro punto Esperemos que haya capturas Y bueno Como siempre Les mencioné Si es que llevan Basurita Por ejemplo Miren Ahí está Me llevé Un poquito de gasita Que tenía Y me traje la botella Ahí están Nuestras botellitas Tengo botellas Tengo para lavarnos Un poco de gasita Agüita mineral Siempre llevan Su basura Mis amigos No dejen así Miren Cuanta botella Y no podemos decir Que esto ha varado la mar Miren Bueno mis amigos Ahí nos vemos En el siguiente punto de pesca Esperemos sacar algo Si no Nos vamos Rumbo a Arequipa Bueno mis amigos Hemos probado de todo Minilo Jigs Señuelo Mi amigo Eber Le puso Carnada De nuevo Nada de nada El día de hoy Solo hubo ese lenguadito De evolución Nada más Todo el día Mis amigos Todo el día Todo el día Desde las Seis de la mañana Un promedio Seis Seis y media Hasta ahorita Hasta ahorita ¿Quién es doctor? Hasta las 3 y 11 3 y cuarto De la tarde Nada Es el lenguadito Lo único Fue todo No se olviden Suscríbanse al canal Denle su like Compartan Y comenten Y bueno mis amigos Nos vemos en el siguiente video de pesca Chau ¿Qué tal mis amigos? Bueno Llegamos acá Ya saben dónde Dónde Bueno Así como nosotros Caminamos Caminamos Lanza Que lanza Ahora Tenemos que También darnos un gustito ¿Qué gustito? Nuestro pescadito Fresquito Bien frito Acá la ceñito Si o no doctor Ahí está el doctor Ever A la venta A la venta Estamos vendiendo Vamos a vender ¿No? Vamos a vender Bueno también algo Para recuperar algo Del combustible Estamos aquí en el En el snack De la tía Julia Ahí está la tía Julia Ceñito Bueno Aquí la ceñito Dice Vamos a venderle pescadito Porque acá Tiene para los comensales ¿No ceñito? Sí Ahí está Ya saben Si quieren Pescado fresquito Aquí están mis amigos Miren La rica y eficita La horna Vamos a venderle ¿A cuánto es kilo ahora? Rica la horna Si o no ceñito La ceñita Está bien crocante ¿Cuánto sale ceñito? A ver ¿A cuánto le A cuánto nos va Para seguir ¿Cuánto le vamos a ver? Ahora cuánto es No sé A ver señor Usted ponga Usted ponga su cariño Tiente No sale A ver Bueno sale 30 solcitos 30 solcitos Bueno algo siquiera Para el combustible Aunque no alcanza 30 soles Con 35 centavos A nada Ceñito ahora Nos puedes freír Las lornitas ¿Cierto? Sí ¿Cuál es su número ceñito? Quizás la gente Quiere que siempre Viene a pescar Así como yo Para que usted Le pueda freír Su pescadito quizás ¿Cuál es su número ceñito? 95 86 73 12 7 Listo Bueno mis amigos Ya saben Si es que desean Vienen a pescar Y si es que tienen su pescadito Aquí se lo pueden freír Ahí está doctor Su pescado Gracias doctor Gracias doctor ¿Cuánto le debo? Ya saben Si desean Así pueden disfrutar aquí Ahí están mis amigos Miren Miren Que rico y exquisita Macarela frita ¿De acá el doctor? Flornita frita Flornita frita Sabroso Sabroso Y no vamos a ir adelantando Con el cafecito ¿No? Frío Frío Y no me la ensaladita Uy Ahí se viene la ensaladita Mis amigos Miren 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 mis amigos Así comen Así comen Después están gorditos Ahora nos vamos a comer A comer A alimentarnos Después de haber Sudado Caminado Lanzado Y lanzado Ahora A disfrutar el pescadito